¿Lava fundida? Estos dioses antiguos son muy teatreros. Queda poco tiempo. El espejo gana fuerza con la proximidad del amanecer. Pues sigamos adelante. Eres una mujer valiente. Rara, pero valiente. No puedo pedirte que sigas. Este camino conduce a una muerte segura. No quiero que salgas mal parada. Sé apañármelas. Solo debes preocuparte de no quedarte atrás. Tú sigue a Zoloth por este camino y yo intentaré adelantarme a él. Haz lo que puedas para retrasar su avance.